Venado, jabalín, conejo asado o al gusto Amigos sean bienvenidos a una aventura más Como ustedes saben yo soy la cocha molina Y hoy hemos venido a una aventura amigos Vamos en busca de la verdad Saludo brother, ánimo, ánimo viejón Bueno amigos hemos venido y vamos en busca de carne exótica amigos Como ustedes saben ya saben la sección que tengo en el canal Que es de ir a buscar comida, comida extraña, comida rara Así que hoy vamos en busca de un parque ecoturístico Se llama Zimbac Así que vamos a esperar a ver si lo encontramos Y si no pues tendremos que regresar mañana Acompáñenos amigos Vamos por acá, puta madre me voy a romper la madre Vamos por acá ¿Puedo hacer una foto? Mi jefe ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Aquí estamos descansando Está bien Oiga ¿El parque Zimbac? Ah sí El parque Aquel es el La alberca Ah bueno ¿Ese es el parque Zimbac? Entonces allá iba a entrar ¿Allá? Es que allá hay Zimbac Aquí estamos mal Aquí estamos en el lugar de San Fernández Ah, está mal Porque allá afuera Pasado Ahí en el carro Ah bueno Gracias Sebastián ahí hay preguntas Bueno, pero gracias Sale también allá Ah bueno, gracias Sí No he oído así Ah Por acá me dijeron He sabido aquí de las pirámides Ah no, pero por acá me dijeron Parque ecoturístico Ah, es un parque ecoturístico Entonces mire, aquí hay una tiendita Pregunte usted Pregunte usted ahí Ah bueno Si le dijeron que por acá ellos de Pogimo Ellos viven aquí Ah bueno Ellos deben saber por acá que rumbo Ah bueno, gracias mi jefe Sí, sí, aquí en la tiendita Pregunte Gracias Gracias mi jefe Que te vaya bien Amigos, pues ahora ya encontramos El camino verdadero El camino que es El camino correcto Pues allá en aquella flechita Nos dice Zimbac 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 Es Zimbac Tenemos que pasar un pequeño río Un pequeño río Acá La Arnita Aquí estamos en medio de un pequeño río Y de una cascadita Vieron la cascada Está hermosa amigos Está hermosa Ya le digo Si gusta camina para allá ¿Quiere llevar su carrito? Ya lo puedes dejar Aquí, aquí, ¿verdad? Raúl, sí Ahorita los alcanzo ¿Cómo sigamos esto? Ah, perdón Mi nombre es Manuel Hernández Manuel Hernández Mejor conocido como Don Manuelito Don Manuelito En el Lampa del Parque Ah, perfecto En este lugar ya Ah, bien Es un lugar muy seguro para acampar Ah, bueno Don Manuelito Amigos Pues ya nos encontramos En el Parque Ecoturístico Zimbac La verdad Está muy, muy bonito Nos tuvimos que cambiar de ropa Porque pues Tenemos que tener ropa adecuada ¿Verdad? Le quiero presentar Le quiero presentar aquí Al gerente Al que se encarga De todo el Parque Ecoturístico Que la verdad Lo tiene bien, bien, bien Cuidado Les presento a Don Manuelito Que él va a ser nuestra guía El día de hoy Les vamos a mostrar De cómo está el Parque Ecoturístico La hermosa cascada La hermosa cascada Que eso no Si vienen a Tuxla, Chiapas Tienen que visitar El Parque Ecoturístico ¿Verdad? Afirmativo Afirmativo 10-14 ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, a ti Tranquilo No, ahí está Un machetazo Pero con eso Pero con eso Bueno, Don Manuelito La verdad Es una persona Muy, muy, muy Muy buena onda La verdad Un guía excelente Pero el punto del video Es Mostrarle la comida exótica Porque hay comida exótica También ¿De qué comida exótica hay, Don Manuelito? Venado Jabalín Conejo asado O al gusto Hay este Godorniz Iguana Gracias Hay de todo Hay de todo De todo De todo Animal exótico Pero la verdad Cuenta aquí El Parque Ecoturístico Cuenta con un permiso Que es de la UMA ¿Verdad? Sí Tiene la UMA La verdad Amigos No es Tranquilo ¿Cuántos firulais hay aquí, Don Manuelito? Tenemos nueve ahorita Nueve firulais, amigos ¿Y cuántos cachorritos? Vi como una mangarita Conejos son nueve Ah, con eso son nueve Bueno Entonces ¿Y cómo lo preparan? Al gusto Al gusto Caldito Caldito En la lona lo van a ver Ahí está todo Ahorita nos lo vas a presentar En la lona, ¿verdad? Sí Vamos, vamos entonces ¿Vamos por la comida? Vamos ¿Ya está? Sí, ya está Vamos, pues síganos a los buenos Ahorita nos vemos, amigos Ahorita nos vemos, amigos Pero todos los días Tuvo dos, tres veces Todos los días Los 365 días del año Subo dos o tres veces Y llega el portón Más como 200 metros cuadrados Por eso está muy fuerte Amigos Pues don Manuelito se fue por la comida Realmente Este es un lugar emblemático Muy 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 bonito Que cuando vengan a Chiapas La verdad a los que nos miran De otro lado se los recomiendo Está jefe jefe Jefazo Este es mero jefe Mero 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 La verdad hay ovejitas Está muy 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 bonita Pues como les digo El desenlace del video El punto es probar la carne exótica Pero no sin antes también Mostrarles el parque ecoturístico Amigos pues ya nos trajo la comida Este don Manuelito Muchas gracias don Manuelito La verdad ahorita les vamos a mencionar De que comida es lo que nos trajo Está recomendable Está recomendable Aquí tiene el nombre Aquí tenemos el nombre amigos Para ir por la cámara Si se puede acercar tantito Vean que comida nos vamos a aventar Un platillo exótico de Iguana De iguana Iguana ¿Cómo está hecho la carne de iguana? Pues háblalo para que se ve cuenta Vean amigos La carne de la iguana Es como pollo Miren 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 Fíjate que Sentí un olor como a pescado Como a pescado Vean la carne Vean la carne Si lo puede captar bien La iguana La iguana La cámara Esta es la carne La carne de iguana amigos Vean 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 Viene con su arrocito Con su repollito Y con unas tostaditas Y con su verdurita A ver Este es ¿Es como el pescuezo? Ese No Es un bracito Este es un bracito de la iguana Miren amigos Si lo capta bien Ok Pues enseguida Le vamos a dar Como ustedes saben En el canal amigos Es Es de ley Darle el punto bueno Darle la calificación Del 1 al 10 Que tal sale Así que pues Este que podría ser La colita Esa es la colita Miren amigos Miren Esta es la colita de la iguana Se capta Ok Todo Este que es Tío Manuelito Este es el tronco De brazuelito ¿De cuál? De brazuelito ¿Cuál es el brazuelito? Del brazito Ah Como la clavícula No Hacia abajo Hacia acá Ok Miren amigos Miren 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 La verdad Si lo capta la cámara Que aquí está O sea Es piel Piel de iguanita Ok Pues este es el primer platillo Que vamos a mostrarles Voy a dejar por acá Porque todavía no ha llegado La hora de comerlos Así que el segundo platillo Amigos ¿Qué creen ustedes Que va a ser? Que no los diga Don Manuelito Aquí está el nombre El segundo platillo es Jabalín Jabalín Amigos Jabalí La carne de jabalí La neta lo quiero ver Amigos Pues vamos a mostrarles Pues vamos a mostrarles La carne de jabalí Vean amigos La carne Es como cerdo Pero es de montaña La carne de jabalí Es como costillita de puerco Es el espinazo Es como Este que El espinazo El espinazo El espinazo Viene siendo como la Como costillita de puerco Amigos Esta que viene siendo Es la patita Es una parte De la pierna Nomás Que es lo de adentro Ok Ok Este es pulpa Este es el pulpa Esta es la pulpa ¿Y este? El pulpa también Pulpa también Pues amigos La orden ¿Qué precio tiene La orden De comida exótica? 300 pesos La de jabalí La de venado Y 250 La de iguana Cocodrilo Y todo eso 250 Ok Y ahí todas las carnes Las de magos Y todo eso 300 pesos 300 pesos Ok amigos Pues vamos Vamos a proceder A probarla ¿Verdad don Monalito? Y también Este Por decir Las personas que ven así Y quieren pasar A ver los animales Que si en realidad Están los animales Pueden pasar Al restaurante Toño Campestre Que es el cubrebocas Que yo traigo Miren Ah miren Miren El restaurante Toño Campestre Amigos En todo Todo con Con permiso Todo está reglamentado Y todo está en orden Amigos Así que vamos a proceder Amigos Como ustedes Pueden captar Miren la carne Este Viene siendo Como el bracito El bracito Amigos Yo pensé Que era el pescuecito Pero si ustedes Pueden observar Realmente Es carne 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 de iguana Yo nunca he probado La iguana Amigos Pero pues va a ser La primera vez Así que Pues vamos a ver Y ahorita Pues le vamos a dar La puntuación A ver que tal sabe La carne de iguana Amigos Pues ha llegado La hora de probar La carne Voy a empezar Con la carne De iguana Así que Pues vamos a ver Que nos parece Tú también tienes que probarla Ok Pues miren Como se los mostró Don Manuelito Nos lo sirven De esta forma Y la carne De iguana Es la que está En 250 Es la más barata Que la carne De jabalí Así que pues voy a empezar Con esta parte Que se le ve Mira Se le ve como la piel He visto iguanas así Y nunca Me han dado deseo De comerme una iguana La verdad Así que pues voy a probar Al natural Y les voy a decir Sabe como No espérate Huele como a pescado La carne es un poco dura No es como a pescado Es un poco dura Pero no sabe mal No sabe mal Pero si tiene un ligero sabor Como a pescado Es como Obviamente es una iguana Es una iguana asada Porque he escuchado Que pues Hacen iguanas en caldo Iguana Pero yo prefiero Comerme la asada Así que No sabe mal La verdad No sabe mal Como si fuera un pollo Como mojarra frita Ok Así es Así es como yo lo veo Bueno amigos Pues vamos a empezar A probar La carne de jabalí Pues vamos a probar La carne de jabalí Ya probamos la carne iguana Más despacio Velocista Y ahorita les voy a dar Al ultimo La calificación Así que pues Vamos a probar La carne de jabalí Amigos Ay Tranquilo No me voy a Amigos Esta es la carne de jabalí Chequen ustedes Así que pues Voy a A A probarla Esto es como Que si pilleras Es una costillita de puerco En 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 un restaurante Si se ve Como costillita de puerco Voy a probarla A ver Como costilla frita Y efectivamente Amigos Efectivamente Sabe como A costilla de puerco Sabe como A costilla de puerco Sabe como A costilla de puerco Pero un poquito Más seca La carne Como a costilla Pero solo el hecho De pensar De que es jabalí Ay Es que se me figuró Algo amigos Es más seca La carne de jabalí Y como que aquí Tiene unos pelitos Todavía A ver si lo capta De la cámara Ven a verla Ven a verlo Mira Pues bueno Voy a darle La última mordida Así que Esta es La carne de jabalí Efectivamente Es un poco Un poco más seca Esta carne Amigos Al final Voy a dar El veredito final Y voy a dar La calificación De cómo está Y qué puntuación Les doy Ese es el huesito Ese es el hueso Mejor muérdele la carne No sabe a costilla Como a pollo Bueno amigos Bueno amigos Pues ahorita nos dirigimos A la cascada A las que les voy a mostrar Realmente ahorita ya Acabamos de probar La carne exótica Pero pues quiero mostrarles El lugar Está muy bonito La neta La neta Ya caminamos Bastantito Para llegar a la cascada Esto es Totalmente naturaleza La verdad Amigos Y la verdad La naturaleza Al máximo esplendor Miren Miren Con la birria No sé realmente Qué tipo de araña Sea esa Pero como que me está viendo Me voy a alejar tantito Porque Amigos Pues ya llegamos A la cascada La neta No sé si se observa bien Pero si se ve Que está bien Perra La neta Yo creo que me va a dar Un clavadazo Esta es la cascada Don Manuelito Esta es la cascada Tejón La cascada Tejón La cascada Tejón 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 Ok perfecto Está inmensa la cascada Don Manuelito Así es Oiga y si me pongo Allá abajo Será que me duele El madrazo No duele mucho El golpe del agua Lo que pasa Que no aguanta mucho tiempo Por el Ah ya 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 Amigos Pues la neta El agua Está fría La neta está Está fuerte La cascada Don Manuelito Está fuerte Sí está fuerte Está fuerte Amigos la verdad Quiero adentrarme A la cascada Pero como que Si me da Un poco de temor Porque No sé como Este abajo Y la tierra Está muy suelta Y llena de lodo La fuerza de la cascada Como lo dijo Don Manuelito Está muy fuerte Está muy fuerte Así que amigos La verdad Espero les haya gustado El video Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Compartir Fue un pequeño vlog Al lugar A probar comida exótica A la carne iguana La verdad Le doy un 7 No me latió tanto Sinceramente A la carne gabalí Igual No sería fan De venir a comer Y probar La comida exótica Solo probé Porque Quería mostrárselos Faltan la carne de venado La carne de conejo Así que Los espero en el próximo video Cuídense mucho Chao chao Bacalao Se ve la próxima bolida La carne de conejo